Muy buenos días para todos nuestros televidentes, el día de hoy nos encontramos junto al maestro Mario Gamboa, maestro y director de la banda de música del municipio de Piedecuesta, un importante y reconocido maestro de la música, no solo en el municipio de Piedecuesta, sino también en el área metropolitana. Muy buenos días maestro, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por su visita. Bueno, muy bien maestro, yo quiero que iniciemos hablando sobre su trayecto de vida, sobre cómo inició usted para hoy en día ser un importante y reconocido maestro de la música. Pues muy sencillo, yo no soy académico, yo soy empírico y me inicié pues todo por el deseo de ser músico, solamente el deseo, en esto recuerdo que todo deseo desde que uno lo alimente se cumple. Entonces antes de ser músico fui un muchacho que me desempeñé en muchos oficios en mi municipio, en Piedecuesta, pero se dio la oportunidad por los años 60 de adelantar algún conocimiento de música ya en la parte teórica, ya que para esa época se reiniciaba la banda de músicos de Piedecuesta que tuvo un receso de 5 años en donde Piedecuesta perdió ese ente llamado banda municipal de Piedecuesta. Entonces aproveché esa oportunidad para hacer un pequeño curso de gramática musical y adelantar ya estudios empíricos posteriores para adquirir conocimientos que en esta escuela no se daban. Ese fue el camino a seguir, pero alternándolo con los oficios materiales que desempeñé como albañilería, panadería, y muchos otros oficios naturales para esa época donde no había tanto academicismo en nuestro pueblo y en la misma Colombia. Bucaramanga, o sea, Santander no tenía sino una sola universidad, que era la universidad industrial donde solamente podían llegar las personas de altos ingresos. El pueblo de Piedecuesta nunca ha sido, nuestra sociedad no ha sido de, no estaba en esa categoría nunca. Entonces los piedecuestanos a troncas y a mochas los que más podían llegaban a ser bachilleros. Yo no lo pude ser, yo cursé hasta el cuarto año de primaria, porque aún en esa época no había el quinto primaria en la escuela pública. Esa es mi parte académica y que es esa, pero me dediqué a estudiar por cuenta mía y soy considerado por mucha gente como una persona con conocimientos empíricos. De eso me enorgullece muchísimo saber que sin haber tenido oportunidades como las tuvo otras personas, pues estoy en una posición bastante cómoda. Me desempeñaron varios cargos, he sido conferencista en muchas sociedades, en las mismas universidades. He estado en conferencia para exponer los conocimientos que yo he adquirido a través de los libros. Ese ha sido el transcurso de mi vida profesional, pues fui músico en principio de la banda de Piedecuesta y en el año 1964 me vinculé a la banda de la 5ª Brigada, en donde pasaron 20 años de mi vida y por las cuales adquirí una pensión de la cual mis ingresos están de eso. Me vinculé a la banda de la banda de Piedecuesta en el año 1982 como director y en el año 2001, por disposición de la alcaldía, me fue cancelado. Se canceló ese cargo, definitivamente nunca más lo hubo y yo quedé desvinculado de la banda, pues en la nómina del municipio de Piedecuesta, pero yo continué con la asociación que fue idea mía darle carácter jurídico a la banda y desde esa época, desde el 84, se llamó asociación, se llama asociación Banda de Músicos de Piedecuesta, ya que es un ente particular, no tiene ningún vínculo nominal con el municipio, solamente que a través de los contratos que las alcaldías, cualquiera de los que asuman ese poder, determinen si hay o no hay contrato con la banda. Afortunadamente, el año inmediatamente anterior, la banda fue declarada patrimonio de Piedecuesta, entonces eso hace que la banda, y como siempre lo ha sido, es el patrimonio de todos los piedecuestanos y de los que habitan Piedecuesta. Bueno, muy bien maestro, en parte, bueno, un maestro de la música, importante hoy en día, con conocimiento, bueno, básicamente empírico, pero con conocimientos muy profesionales, ¿cómo dice usted, bueno, voy a iniciar a dar de mis conocimientos a todos estos jóvenes, a personas adultas o niños que quieran también saber de la música, ¿cómo fueron sus inicios como maestro, como tal? Esa es vocación, definitivamente no se necesita crear una institución como tal, yo estoy editando música desde mucho antes de ser el director de la banda de Piedecuesta, es más, cuando subí la dirección en el 82, ya tenía un grupo grande de estudiantes míos, que les di la cabida en la banda, de la cual se desarrolló y surgieron orquestas y grupos musicales, el número de alumnos que yo he tenido como profesor de música no los puedo calcular así tan fácil, porque son muchos, yo pienso que la gran población de músicos que se hicieron con mis conocimientos, la mayoría están por fuera de Piedecuesta, pero aquí todavía habitan muchísimos músicos de los que se hicieron en mi escuela. Bueno, para usted debe ser un honor que también, pues, yo tengo presente que sus hijos han tenido también como ese amor por la música y se han ido por ese mismo camino, ¿cómo fue la formación de ellos? ¿Usted cuál fue el aporte para ellos hoy en día hacer también lo que son? Pues, el aporte fue brindarles todos mis conocimientos a los que quisieron ser músicos profesionales, mis hijos todos siete son músicos en potencia, pero de todos los siete no viven de la música y no cuatro, los otros son profesionales y tienen otras fuentes de ingresos, pero son músicos potenciales, muy buenos músicos, pero no, ellos decidieron vivir de otra clase de ingresos. Lo que sí es cierto es que yo no los induje, o sea, no fue por inducción, fue por el querer de ellos. Lógicamente que con el ejemplo que yo daba, porque ellos se criaron pegados siempre a la música, porque yo no solamente fui ejecutante, sino director y profesor de música, entonces ellos veían y mi casa siempre estaba plagada de muchachos buscando el conocimiento de la música. Aquí en esta casa se formaron un resto de profesionales de la música. Bueno, hoy en día para usted, ¿qué es lo que más lo enorgullece de decir, soy un gran maestro porque he visto alumnos que un día llegaron acá a poder aprovechar de mis conocimientos? ¿Qué es lo que usted más lo enorgullece hoy en día, así como una experiencia que le haya tocado? Muchas experiencias, buenas y malas, y sobre todo la ingratitud es propia en cualquiera de las profesiones y en cualquiera de los actos que uno haga de buena fe, encuentra uno ingratitudes. Pero eso es parte del oficio ya, ser uno ingrato como que lo lleva en la sangre todo el mundo en un momento determinado, desconoce uno a quienes le dieron la mano. Entonces, yo me enorgullezco de que la mayoría de mis alumnos han vivido y han podido hacer su vida profesional a través del arte de la música. Bueno, yo tengo conocimiento, escuchaba por ahí hablar sobre la retreta de Piedecuesta. ¿Esto a qué hace referencia? ¿Por qué la retreta y todavía se está llevando a cabo? Sí, ahorita, mediante contratos temporales, por ejemplo, el año pasado hicimos 30 retretas, cuando en otras épocas se hacían, todos los 55 domingos del año se hacían retretas. Esto viene de una tradición traída de España, de Europa, entonces la retreta y las bandas se crearon con ese fin. De culturizar y mantener en alegría a un pueblo. Las retretas se ven como muy simples, pero es el punto de desarrollo del arte y la cultura. Un pueblo que tenga banda, un pueblo que está llamado a ser culto, a desarrollar las artes, no solamente la música y no todos los géneros del arte. Entonces, en Piedecuesta, afortunadamente, desde 1908 fue creada la banda municipal, buscando como una herramienta de concentrar la sociedad de la época frente al poder de la Iglesia, al poder civil y sí al poder de las Fuerzas Armadas. Bueno, hoy en día, ¿cómo ve usted el arte de la música? ¿Cómo ve para usted que lo reciba la gente todavía? O sea, ¿sí hay gente que aún se esmera por aprender de la música, que todavía siente ese amor y esa pasión por enfocarse por el camino de la música acá en el municipio de Piedecuesta? Hoy más que nunca, Piedecuesta se convirtió en un potencial musical grande. Pienso que está a la cabeza en el área metropolitana. Piedecuesta tiene un potencial musical admirable. Y entre esos están mis hijos, lo digo con mucho orgullo, la Escuela de Formación de Rosita y el gran emporio de música de Reinaldo, no solamente en lo que es la aplicación como grupo, que es una gran banda, sino también en el arte de luthier. Entonces, Piedecuesta, la población musical de Santander y más allá, tienen en cuenta que en Piedecuesta existe uno de los mejores luthieres de Colombia, que es Reinaldo. Bueno, muy bien. Maestro Mario, acá todavía usted recibe a todos los niños, jóvenes o adultos que quieran enfocarse en este camino de la música. Pues en este momento, no, desde hace cuatro años que la Administración Municipal tomó la escuela que yo creé, la Escuela Alejandro Villalobos, la tomó como una escuela oficial. Entonces, ya acá no se reciben alumnos, sino que el que quiera aprender música debe inscribirse en el Instituto de Cultura, que allí le brindan todos los conocimientos musicales sin ninguna erogación. Entonces, la escuela está formando muy buenos músicos de futuro. Bueno, bueno, de todas maneras, pues mil gracias a usted, Maestro Mario, por habernos recibido el día de hoy en este bonito lugar donde fue usted uno de los mejores maestros de la música, donde pasaron muchísimas personas que hoy en día, como usted lo decía, lo enorgullecen porque pues usted sabe que gracias a sus conocimientos son personas hoy en día importantes que pueden vivir de la música. Gracias a usted también y al canal que siempre ha estado pendiente del desarrollo musical de nuestro municipio y particularmente la escuela o la asociación Banda de Músicos de Pie de Cuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!